Lo que si podemos hacer es que yo paso ese video mejor, porque el que yo lo suba va a ser caca, porque ya donde vivo yo llega un internet bastante malo, así que va a estar todo el día suyo, así que alguien se lo pase y que el lo envíe o lo suba. Bien, Demis. No sé si era un cable niña, bien, no lo bajaré. Entonces, bueno, borramos el textfield, el combo boxer, cambiamos el nombre, tenemos eso de error, deja eso de error ahí nomás, viejo. Create un método, Demis, o sea, abajito, o donde tú quieras. Es que ahí no vas a poder, digamos, presionar el Enter, sería... ¿Sabes qué Demis vamos a hacer? Mira, tú puedes usar eso. Entonces yo voy a usar el mouse, te digo, viejo, aquí. Ya, va acá. Ahí, doble, perfecto. Entonces, Demis, mira, ahí, por ejemplo, viejo, Enter. Ahí, eso. Eso. Sería crear un método que cargue de la baseado, ya, o sea, sería private, ¿no es cierto? Private void. Ya, profe. ¿Quién es perfecta, cuando? Uy, ay, el sol. Ya, profe. 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 Sería, por ejemplo, vamos a crear un combo de los autores. Entonces, entonces, ponle, ponle, cargar combo autores, viejo. Combo autores. Abrir y cerrar paréntesis. Abrir y cerrar llaves. Creo que no, no sé, la... Aguete, eh, no, la... Shift y los de arriba, bien. Ahí. Qué tenso. Así no me va a dar sueño nunca. Objetivo cumplido, viejo. Mission accomplished. Ya, sería, entonces. You finish. You finish. Vamos a ver, de hecho, ya tenemos un objeto del tipo data. Le dio mucha risa a eso a Claudio. Tenemos un objeto del tipo data, ¿ya? Entonces, el solrar el logro, dejamos pasar. Y sería, viejo, primero crear una lista de autores. O sea, list, autor, lista igual a un new Arrayless, ¿no es cierto? De hecho, lista, autor, Roman. List, ¿no es cierto? Ahí el... Ahora hay que hacer el obelador. Ah, lo pudiste hacer, ¿no es cierto, no? Sí. Ahí. Sería lista de autor. O sea, el objeto de autor. Recuerda hacer el import de list, Demis. O sea, ponte... De hecho, perdón, de hecho, lo voy a hacer más. Control espacio, viejo. Ahí, y no te salió. Entonces, creo que... Deja de saltar, Diego. Claro, tengo un espacio. Ah, no. Lo que ocurre es que es por estas fallas, ¿ya? Entonces, hagamos ese import de forma manual, viejo. Import.java.util.list Y por si acaso, ArrayList, viejo. Ponte cero, eh, no. ¡Azui! No. Ya, list. Ponte cero. ¿Listo? El mouse, el mouse, el mouse, el mouse. Vamos a ponerlo, entonces. ArrayList, lo que dice. No, sería... Demis, puedes borrar ese espacio que me enferma la mente. Espacio, Demis. Lista, nomás, punto y coma. Punto y coma. De hecho, lista, igual. Lista, igual. Al objeto data, que es D. Punto. ¿Y está aquí de autores? Sí, ya está hecho. Mira, ese método ya estaba hecho. Háganse conscientes de eso, ¿ya? Si no hubiese estado hecho, hubiéramos tenido que ir a data, generar el método, ¿ya? Está, perfecto. Enter, no más, viejo. Recorre de esa lista con un for. Con un for each, de hecho. Ahí está. De hecho, estaba ahí, viejo. For each, ahí. For each, de hecho. ¿Cómo no lo hiciste? ¿El anterior? Pero es el object. De hecho, es ese, mira, mira. Espera, mira. Es ese, enter. Enter. Mira, lo hizo. Enter de nuevo. Enter de nuevo. Pum. Enter. Listo. ¿Pone for? E. E. Es object. ¿Qué más? ¡Qué maluno! ¡Es grande! Yo no puedo hacer eso. Soy penca, mira. Yo con los dedos. ¿Cuántas cosas podrías hacer? que lo que vamos a hacer vamos a recorrer la lista de autores y tenemos que añadirlo al combo por ende el combo debe estar sin ningún ítem ya entonces fuera de ese ciclo el como creemos se veo tanto punto remove remove all items o sea ese gente ahí yo me aseguro que el combo no tenga ningún ítem ese quizás lo vamos a llamar este método de canal combo cuando creamos a un autor nuevo tengo que borrar a los autores y cargarlos y llegamos a un punto esencial ya que es lo siguiente dijo se veo autores se veo autores punto y hay un método llamado ad item que está ahí mira pero le debo entregar un string y yo no le quiero entregar un string le quiero entregar un objeto del tipo autor entonces vamos a cambiar eso en netbooks este paso es importante porque en una prueba usted puede estar 40 años intentando colocar un autor si en este caso y le van a ver un error por ejemplo apretar enter nuevas de misa y ponle autor ahí y apretas enter enter ahora fíjate que es lo que el tipo de hijo pero tengo un error y usted puede estar fácilmente cuatro horas no sabiendo qué hacer entonces este paso por favor escriban por ahí escriban al lado que es lo que hay que hacer para que ese error se salga vámonos al diseño que esto lo hace yo debes ya en las propiedades del convox hay una parte donde dice cout arriba o cote y mira un poquito y dice tipo de parámetro string no 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 tú no borras borra esto y no chico ahí y le pones close cierras ese tema y cierras vuelves y ahora ya no te envió el error mira cuártico la diferencia entre estar pegado 40 mil millones de años luz entonces mucha tensión si todo está bien o sea si nosotros probamos bien el guía de autores que no lo hemos probado de hecho debería efectivamente añadir los los autores al convox pero se va a ver de una forma extraña mira si todo está bien abre tenemos todos los archivos tenemos que verlo ya ver vamos a comentar este mira a comentar esa línea vamos ya comentemos todo lo mejor que si no va a estar comentemos todo eso que está ahí chiquillo o sea ahí mira seleccionó todo si ahí y le ponemos comentar no más debemos ver que hacer y en creo que hay otro error o no parece que no 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 perfecto play ya vamos a ver al tiro viejo ya creo que algo hicimos mal porque cargona a es que hicimos el método pero no lo llamamos ternura ya vamos a ver los errores antes de eso ya a ver nosotros que fue hicimos el método cargar viejo control c control c y vamos a llamarlo en el constructor abajito de eso ya importante que abrir y cerrar paréntesis no a hombre caer obama a ver entonces atención importante esto también porque puede ser la diferencia entre estar 40 años pegado en el horario no si usted coloca esa línea antes del data o sea aquí netflix no le van a ver ningún error pero si van a ver un error que data no está construido cuando usted aprende play y puede estar años años entonces tiene que construir data y después llamarlo obvio se construye data y llamó al método play se va a ver raro pero va a estar cargó pero se ve raro pero está porque se ve así pero no pero vamos a poner pausa ya cargado que es lo que está haciendo chiquillo es lo que está haciendo es cargar los objetos completos del autor o sea en cada línea que usted ve que dice modo de la roda la está el autor completo con el nombre si el autor tuviese más dato que está completo ya o sea eso está acá ahora eh entonces que es lo que se está mostrando efectivamente ahí es el método to stream de la clase object ya nosotros tenemos que sobre escribir el método to stream donde en la clase autor de mis clase autor por favor ahí viene recto y me puso de mis voy a controlar ahí está y la parte inferior mira abajito alt insert de mis y vamos a buscar tu string en la parte inferior no es cierto bien ahora fíjate que viene al tiro con eso seleccionado ya lo voy a seleccionar y todo generé si usted deja eso así por ejemplo con el que generó netvins usted pone play y se da cuenta que efectivamente muestran lo que está ahí comprende ¿no? ahora está mal que mostre eso obviamente ¿qué es lo que quiero mostrar ahí chiquillo? el nombre el nombre no asco entonces ¿qué sería aquí? borrar ¿return qué cosa? nombre nombre viejo borrar y poner nombre de hecho viejo sorry borra ahí eso con ese pequeño cambio esa pequeña modificación ya tenemos mira ahora aparecen en mi caso varias Lissette Escobar ¿no es cierto? o sea cuando me gusta cuando pasa cuando es una es un híbrido entre y el hace como el híbrido perfecto logramos hacer eso bacán logramos cargar de la base de datos y lo hicimos con un método o sea cada vez que crea autor debe llenarse ese método ¿sí o no? o sea ese combo hagamos eso viejo entonces nos vamos al entorno gráfico chiquillos crear autor el botón crear autor Demis hazlo tuyo viejo yo creo el autor ahí en la base de datos ¿qué debo hacer? cargar el combo box lo hicimos con un método ¿cómo se llama ese método chiquillos? cargar combo perfecto mira mira que contra el espacio perfecto entonces ahora ¿qué ocurre con eso? con ese pequeño cambio que hicimos mira viejo ponte ahí ponle ponle Herrera pero Herrera es el nombre Daniel Herrera Herrera crear autor mira pum y Daniel Herrera mira de la base de datos cada vez este software está tomando más pinta ¿ya? falta enviar unos mensajes eso yo lo dejo para ustedes ya nosotros debemos cómo mandar mensajes ¿alguien que tenga alguna duda? ¿Daniel Herrera alguna duda? ¿no? ya ¿qué nos falta? crear libros porque nosotros los dejamos comentados ¿sí o no? no nos programamos el crear autor el crear autor ya está listo el crear libro fue el que nosotros porque ahí había había un textfil ¿cierto? entonces sería crear libro y descomentamos eso chiquillos para ver cuál es el error descomentamos eso bueno el error está evidente o sea lo que necesitábamos ahí era la el idea del autor ¿no es cierto? el idea del autor a ver ¿cómo lo descomentas rápido? así, venga ahí seleccionas y te posicionas ahí, venga ahí eso bien entonces mira para que no se confundan chiquillos vayan donde dice autor y viejo ah, primero que control R no me está funcionando ahorita control R o se cayó se cayó porque no no iba a poder grabar no se está ah, oye qué tenso sí qué tenso ya algo de misis a ver que hemos hecho la parte pitonista no se que no se no se no se no se no se no se deja hablar hombre no se donde quedó el video pero a ver qué hemos hecho ahora último claro esto en el botón registrar de hecho creamos no esto aquí en el botón registrar llamamos al combos en el autor y aquí los cambios en el botón crear el y de autor existía como autor ahí no se ahora sí está grabando ya pero ahí hicimos eso creamos el autor y todo pero yo creo que ustedes ya deben manejar eso no se en qué momento dejó de grabar a lo mejor no sé o yo pinche mano no sé si no no creo tenemos el ID ya tenemos el ID fijo aún aún sigues con ese dolor fuerte sí no se me doy pero pero crees que se te pasa después o es un dolor muy exagerado de ir a pasar se lo meto así ya ya si no entre todo agarramos patada en la rodilla y ya vaya a sentir entonces borramos ese mira ese lo borramos viejo ese sirve para nada de hecho ya tengo el ID del autor y ahí ya lo tengo miren ID del autor lo seteo en el libro y estamos listos ya o sea que hace el botón crear chiquillos rescata los datos lo único distinto es eso rescato el ID de esa forma ya rescato el objeto lo transformo rescato el ID del objeto y es el que le paso después al libro y el libro lo paso a data recuerden toda esa cuestión ya y aquí obviamente ese método ese tema dejábamos el autor como nulo pero ahora tenemos que dejar el libro seleccionado o sea el autor se ve autores punto set selected index cero el índice cero o sea el primer autor queda seleccionado veamos si funciona oye está está cerrado este gusto está media raro miren miren carga nada oye ya está cargado a lo mejor está en otra creo que era por el proxy que estaba medio raro ya estoy grabando no de miss de miss si estoy grabando ya sería entonces aquí está viejo un libro ponle ponle aquí sexualidad así sexualidad y hombres mira quien va a ser ese autor año 2017 ya que sí herrera y hombres sin ropa es el libro que herrera va a sacar este año no sé si ustedes saben chiquillos era digamos secreto pero si me creen era que los chiquillos deben saber ya listo se hizo el insert se supone vamos a ver la base de datos recuerden como verla en el script cogemos la conexión ejecutamos el use ¿no es cierto? bueno en mi caso no había esa cuestión viejo del 1 al 6 esto no es necesario grabar ustedes ya si no vio ningún error quizá no es necesario pero vamos a hacer el select select 2 from libro ahí está el libro sexualidad de hombres sin ropa 2017 autor 8 que el autor 8 es el autor 8 pete aquí el autor 8 es Daniel Herrera o sea quedó perfecto ¿si? y vamos a colocar pausa aquí para ver no de hecho no puedo ver hasta donde quedó pero voy a ponerlo en pausa click ahí sí viejo bórrate de hecho ponle control x para que después lo veas control muy corta ya nosotros claro yo bueno esto para todo cuando creamos cuando creamos abajito el método para colocar los autores nosotros estamos llenando ese combo con objetos del tipo autor ¿cachai no? ahora en un combo tú puedes poner cualquier tipo de objeto como tener por ejemplo un autor un libro entonces como efectivamente nosotros sabemos que hay puros autores ¿cachai? yo puedo llegar y decir sabéis que transformate esa cuestión control v corta estimado transformate eso automáticamente al autor a un objeto del tipo autor ¿cachai? eso quiere decir eso que está ahí o sea el objeto que me entregues lo transformas automáticamente a un autor ahora ¿qué va ahí el tipo de datos? por ejemplo ponle int viejo si fuera un número y tú quieres transformar un número sería int ¿cachai no? control z adeles como ese combo tiene solamente autores va el tipo de datos del objeto que tú pusiste en el combo que en este caso es autor ¿cachai? eso lo voy a rescatar porque si no queda como un objeto como un objeto vacío o sea yo debería guardarlo en un objeto en un objeto o por ejemplo pero el objeto como tal no hay ningún método que se llame get idea por ejemplo ¿cachai no? o sea no sé si o aún te queda como enredado ¿cachai? ¿cachai enredado todo? eso es el idea autor que no tiene idea ya lo vamos a hacer lo vamos a explicar acá pero con una hojita bien bueno ahora sí quedamos claros entonces por esa razón y quedamos claros por qué es la idea recuerden que estamos en el botón crear por esa razón no se aprendan los códigos ya porque ahora el libro autor después puede ser cualquiera o sea no siempre va a haber un combo box ahí ya entonces no se aprenda aprendese la lógica bien el siguiente paso es colocar una tabla mira yo eso debería ser hoy día era colocar una tabla en la parte de al lado por ejemplo que arrojase los nombres de un libro y en la parte de abajo vamos a colocar una tabla de los autores o arriba no se o al lado otra vez pero ahora la vamos a hacer con una después vamos a hacer la otra primer paso es arrastrar la tabla aquí está table está muy exagerada mira yo mira fíjate como lo hago porque está así y no hay forma vos tenés que mover esto lo estoy empacando ahí sí ahí sí ahí estoy con la izquierda ahí está el nombre chiquillos va a ser bueno vamos a arrastrar las dos tablas al tiro ya para que no tengamos ningún problema va a ser un poco pequeño el espacio ya pero usted lo puede poner en otra ventana obviamente lo más ideal sería colocar una en cada ventana porque aquí nosotros tenemos para no perder tiempo en crear otras ventanas tenemos todo juntos entonces la de arriba va a ser de autores y la de abajo va a ser de libros insisto cuando cree software ya más real no intenta hacer esto detener todo en una ventana para que sea esto es lo peor que puede hacer yo lo hago porque estoy haciendo clases pero hubo un alumno de cuarto del año pasado del año antes pasado que tenía su sistema todo en una pura ventana él lo mostraba acá y no se veía todo y empezaba ah profe tengo que bajar y era dije viejo porque tienes toda una ventana dijo no por mejor porque era mucho para que el usuario no abriera tanto no no venga a este tema todo se paró entonces los nombres chiquillos el de arriba los de mis sería TAF de tabla y con mayúscula autor o autores TAF autores si enter no más viejo y la de abajo TAF libros y aquí mucha atención porque vamos a explicar cómo mostrar datos y que quiere grabar la opción viejo aprieta ALTTAF ¿sabes cuál es ALTTAF? así como una vez no más eso y de nuevo ALTTAF no rápido eso a ver mucha atención porque aquí es un poco complejo y quiero que quede grabado chiquillos yo cada vez que usted quiera mostrar datos en una tabla hay muchas formas ¿ya? la forma que usted va a ver por internet es colocar una matriz de strings en una tabla podría ser eso ¿sí? pero es un poco guachitur ¿ya? no sé si conocían a los guachitur guau chiqui tú vamos era buena la música pero los tipos eran bien guachitos es ordinario fly ¿por qué razón? porque vamos a tener que transformar por ejemplo la lista de libros en una matriz mira es como ir para atrás ¿sí o no? como que vamos para atrás vamos para atrás ¿sí? entonces no ¿se puede hacer? si se puede hacer viejo ¿ya? uno puede venir sin ropa no debe entonces por ejemplo yo tengo aquí voy a tener una tabla de autores identifico qué datos van a ir aquí va a ir el ID y el nombre ¿no es cierto? y abajo hacia abajo una lista completa por ende debo tener un model que se llama debo tener una clase especial llamada por ejemplo paper model y lo que es autor identifique una ¿sí o no? supongamos que en la parte de abajo hubiese sido una tabla de autores pero que tengan mayor a 20 años la tabla de abajo iba a tener lo mismo que arriba ¿sí o no? y de autor lo único que cambia son los datos por ende es un puro model el model obviamente tiene que ver con los datos pero con lo que tú muestras si tú muestras el ID y el nombre del autor y tienes una tabla para mostrar los más viejos una los más jóvenes una con los libros más vendidos son tres tablas pero es un puro model para las tres porque muestran no los mismos datos muestran la misma estructura de datos ¿sí o no? entonces identificamos que el modelo de autor es una de arriba y la de abajo es libro o sea voy a tener por ejemplo la idea del libro el nombre el año y el autor como palabra que por ahora se va a ver la FK así porque vamos a ver cómo hacerlo para que no se vea así listo estamos listos ¿sí o no chiquillos? sí entonces ese de abajo también sería un table model un model especial tmlibro el table model es una clase que vamos a crear nosotros nomás new class tmlibro new class tmautor y vamos a ver qué es lo que tiene dentro antes de que las creemos chiquillos estas clases van a recibir como parámetro la lista que tú quieras mostrar por ejemplo aquí va a ser una lista de autores y una lista de libros o sea vamos a necesitar tener esa clase con un atributo lista de lo que tú quieras hacer y que la reciba en el conductor ¿ya? entonces debes doble ¿no es cierto? el model viejo créate un subpaquete o sea ahí nuevo paquete como por orden ahí y coloquemos ese paquete chiquillos eh table models así como que ahí va ahí guardado todos los table models table models table models mira finish viejo creamos un nuevo paquete table models y ahí vamos a crear los dos table models ¿no es cierto? ya habíamos dicho como clase nomás tmys y como nombre viejo tm pero calmado viejo es una clase por ejemplo con mayúscula la m también bueno yo a ver es como una ley que tengo yo no más así como que la m también la dejo con mayúscula y ahora de lo que es por ejemplo autor con mayúscula la mayúscula eso tm autor es el model del autor finish es una clase por ahora normal y la otra bajito viejo bueno y la otra va a ser ¿cuál chiquillo? tm libro tm libro o tm libro de hecho tm libro así como circular claro tm libro cosa que yo veo tm y ya sé que es el tm model de una tabla x entonces el profesor dijo que debía tener una lista como atributo viejo vamos a tm autor vamos a hacer primero el tm model del autor entonces private list hacemos el import inmediatamente private list control espacio para que hagas el import no 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 ahí enter viejo abrir y cerrar el operador diamante el tipo de dato de la lista es autor ¿no es cierto? un editor de autor y le colocamos lista así como espacio lista punto y coma el import de autor porque estamos en el en un paquete aparte ¿no es cierto? no, de hecho después de la R viejo ahí ahí sigue todo bien tío ¿no? ¿si? enter de miso creamos el constructor por defecto de hecho add insert y seleccionamos la lista o sea esa lista va a llegar de afuera mira eso generante ¿si o no? si o si por ende en la otra clase tmlibro vamos a hacer lo mismo pero con una lista de libros ¿no es cierto? ¿estamos lo mismo? ahí no todavía no se lo vamos a hacer después ahí sí ya aquí viene lo tenso pero porque es mucho código pero yo no voy a explicar ¿ya? porque eso necesito que esté muy atento y que no escriba el tiro sino que esté muy atento ya comencemos para que esa clase a ver esa clase lo único distinto que tiene con otras es el nombre no más aún no es un table model ¿ya? entonces viejo para que esa clase sea table model necesito que implemente algunos métodos de table model o sea implement ¿se es viejo? ¿ahí? sí sí implement implement la s eso espacio y hay una hay una interfaz de hecho que se llama table model o table model con letra mayúscula table model la T table model y de hecho control espacio viejo ahí está en swing table fíjate es una interfaz no es una clase ¿ya? ahí voy a explicar que es una interfaz y quedamos con ese error ahí de letra mayús si demis aprieta la tecla control viejo aprieta control una interfaz mira dice ahí public interface cuando uno dice interfaz a uno se le viene a la mente al tiro algo gráfico ¿no es cierto? no tiene nada que ver chico una interfaz en java o una interfaz en java es un archivo que tiene fíjate la declaración de métodos no más no tiene cuerpo mira está declarando métodos mira no tienen cuerpo ninguno tiene un cuerpo ninguno mira no es una clase ¿ya? ¿quién le da el cuerpo a esos métodos? la clase que implementa esos métodos o sea esta que está aquí ¿sí o no? o sea yo aquí tengo que darle el cuerpo a todos los métodos que están allá que son muchos no se angustien por eso ¿ya? entonces ¿cómo implemento eso? dice implementar todos los métodos abstractos pum y se genera una cantidad de código en chino mandarín bueno no en chino mandarín pero ustedes me entienden el primer paso es borrar esos throws que hay ahí ¿ya? entonces ¿cómo era? controlé viejo buena ¿no hiciste con eso? ¿no hiciste con eso? controlé eso borramos controlé ahí controlé 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 eso entonces como resumen porque aún no hemos terminado como resumen primero aparte del video que está aquí hay un video con un curso del día y además un video yo hablando solo no pierden el rumbo estamos haciendo esto para poner los datos del autor en una tabla ¿sí? para no ser turros y hacerlo con un string de una matriz de string ¿no cierto? después de eso hicimos que la clase tuviera una lista y después que implementara esa cosa rara que se llama interfaz que tiene métodos pero no tiene cuerpo el cuerpo se lo vamos a dar a nosotros que suena raro ¿sí o no? el cuerpo se lo doy yo bien él era hasta tal encima y cuando que no cachó la talla bien a ver ¿qué es lo que es en sí estos chiquillos? en algún momento en algún momento futuro yo le voy a entregar un objeto de ese tipo a la tabla y mágicamente pone los datos de la lista ahora no es mágicamente o sea nosotros vamos a hacer eso ¿ya? pero hacia allá vamos hacia allá vamos ¿ya? la lista ya la tengo con los datos esa lista me la van a entregar ¿ya? de ahí me preocupo cómo entregar la lista pero esa lista ya debe venir con los autores ¿no cierto? no escriban todavía chiquillos los que escriben rápido lo pueden hacer los demás voy a dar tiempo enter de miso hay un método que se llama getRowCount que es la cantidad de filas entonces por ejemplo aquí yo lo voy a hacer hacia abajo mira yo supongamos que la lista de autores fueran tres autores la lista tiene tres ítems ¿sí o no? y si yo veo la cantidad de filas que tiene y de nombre son efectivamente tres ¿sí o no? entonces la cantidad de filas es lo mismo que la cantidad de ítems de la lista ¿cómo sé cuántos ítems tiene una lista chiquillos? pregunta de vos empezamos con los parches de vos ¿cómo sé cuántos autores hay en esa lista? con el size con el size con el size entonces return lista.size get o size size para que se diga ¿sí? lista.size recuerden que en esa lista ya van a haber datos pero es que yo no sé cuántos autores está lo mismo ahí van a entregar una lista de autores ese no es problema de DBmodel DBmodel recibe una lista y empieza a hacer sus cosas ¿ya? claro la cantidad de filas es lo mismo que la cantidad de ítems de lista ¿sí o no? maravilloso maravilloso vamos para abajo vamos ítems vamos para abajo de eso no para abajo o no ya profe vamos ya ya es que ahí da como miedo ves solamente que sería getCornCount ahí ya vamos vamos hacia abajo si era la cantidad de filas cantidad de columnas ¿cuántas van a ser chiquillos? ID y nombre 2 no return 2 mira que tierno estamos dando todo el cuerpo nosotros oiga profe pero si en mi tabla yo muestro ID y nombre dirección edad sexo form ya van 6 la cantidad de filas perdón de columnas ¿dejo? a ver si nosotros debemos dejar así para que se vaya acomodándome desde el software y nos dejando estipulado ¿o no? ¿acaso hay una forma? si hay una forma es extremadamente exagerada yo no lo veo porque hay que de hecho hay una opción que alguna vez tú lo vayas quizás en un futuro hay una cosa que se llama Java Reflections que es abrir una clase en tiempo de ejecución y ver cuántos atributos tiene porque aquí no hay forma de que la clase me diga cuántos atributos tiene la única forma es que yo indique en la clase un atributo que sea la cantidad de atributos pero al final estoy diciendo esa pregunta con Java Reflection abro la clase en tiempo de ejecución o sea cuando el software está andando y veo cuántos atributos tiene la clase en ese momento y me dice cuántos son pero Java Reflection es un bosque aparte ahora si quieres hacerlo te invito a investigar Java Reflection es un bosque nuevo si me decías a mí tú voy a entrar al bosque voy a entrar dando vueltas años y quizás no hay forma de que salgas pero se llama así Java Reflection se puede hacer más yo no puedo hacer sorry 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 listo sorry have a reflect functions Martín es lo que le dije y se metió y ahora en el centro del bosque no no pero él se dio la huevete y él maneja el bosque pero a la perfección llegamos a otro método get column name y me entrega el índice de la columna entonces estamos en el autor ¿no es cierto? tenemos la tabla id nombre esa columna es la 0 esa columna es la 1 entonces yo puedo hacer un ifers diciendo ¿sabís que si la columna es 0 retorna el nombre o sea retorna la palabra id para que ya va pinta esa última o sea hazte un if nomás if y dice column index que es el número de la columna igual igual a 0 enter pone return o retorna la palabra como el string o sea abrir y cerrar comillas dobles id punto y coma eso es lo que se va a ver aquí chiquillos ahí si yo pongo return cualquier palabra eso es lo que se va a ver cuando el índice de la columna se va a hacer ¿verdad? en este caso así si no else if de hecho calmado borra borra espacio if eso si column index igual igual a 1 enter return nombre punto y coma ahora fíjense como Demis lo puso con mayúscula completo la tabla se va a ver así con los títulos en mayúscula ¿ya? ahí cada uno escoge Demis lo dejó así tomó esa decisión está volando con una de las propias ahora si no que nunca va a caer en ese else chiquillos porque siempre como ya sabe que son dos nunca caen en else pero me dice viejo necesito un string cuando no sea dos nunca va a ser distinto de dos viejo pone else acá ahí y pone return null no más nunca va a caer en ese o lo otro que nosotros podríamos hacer para borrar ese return null de ahí es decir esto mira como son dos no más es decir si no es esa es igualmente es esta entonces borra hasta ahí mira hasta ahí de aquí hasta ahí ahí y abre llaves así ¿sí? y ahí return nombre para que no para no tener ese drama entonces por ejemplo si tuviera seis columnas usted puede hacer if cero uno dos tres cuatro que es la última y si no es la última con lógica ¿cómo sabe ya que es la última? porque arriba yo indique cuántas son estamos dando huevos fíjate que ya como el profe explica ya no es tan complicado ya más con un class a ver ya te permite en algún momento mostrar cualquier dato como los combos por ejemplo uno muestra un string pero era un autor completo ¿sí o no? con la tabla lo mismo usted puede hacer que el usuario vea puro de string y son objetos completos en las celdas nos va a mostrar ese bosque ese bosque está ahí o te mete solo si quieres por ahora van a ser solo strings ¿ya? se van a ver solo strings ahora que esos datos yo lo rescate de alguna forma no lo mismo pero se van a ver solo strings ¿ya? no van a ser objetos completos entonces yo digo return string como clase string punto class punto y coma ese método por ahora vamos a unirnos siempre así chiquillos quiere decir que en la tabla solamente va a contraer strings ¿ya? que era como cuando vimos combos y en un momento pusimos solo strings dijimos chiquillos se lo vamos a dejar ahora ahí en el video que voy a mandar ahí yo puse un if por ejemplo si era id return integer punto clase si era el nombre que efectivamente es un string ahí ahí ese encambio pero eso lo dejó ahí hice el editable viejo profe en algunos casos por ejemplo cuando me tocaba hacer la tabla con la tarjeta de video después tenía que hacer un pass alín porque decía que no no andaba error de conversión claro cuando dosificaste esto claro ahí hay que entrar a ver claro porque como pusiste distintos tenés que entrar a jugar con algunas linceras y todo pero efectivamente claro como estamos viendo recién yo lo dejo como clase mamá de hecho de aquí hasta este fin de rame lo dejo como clase pero ya hay que entrar más está en un link está el tema de internet y lo pueden buscar ¿qué esco? profe si por ejemplo tiene pnt de tipo de datos algún parámetro es necesario poner string es que aquí van a llegar todos como string el integer se va a transformar automáticamente a un objeto y el objeto a string o sea se va a ver el número pero va a ser un string ahora como no vamos a hacer nada con esos datos da igual solamente nos va a mostrar solamente nos va a mostrar si quisiéramos editar si quisiéramos editar ahí quizás es necesario de hecho string igual o sea si es un número lo puedes transformar de string pero para evitarte esa transformación lo transformas ya acá por ahora chiquillos es todo como string ahora el tema de las tablas es un mundo nuevo o sea por ejemplo si tú querías hacer efectivamente eso te metí a investigar pero ya la base está para que investiguies el IC del editable es para ver si la celda actual o sea en la fila de columna es como una celda por ejemplo ya nos sacamos ahí tenemos alguna tabla ya por ejemplo esta esta sería la 0, 1, 2, 0, 1 sería la 1, 1 fila 1 columna 1 si es editable o no yo puedo decir por ejemplo ¿sabes qué? los nombres quiero que se puedan editar no yo digo sabéis que si la columna es 1 no torna a verdadero que se puede editar o sea que el usuario haga doble clic y pueda escribir eso no indica y aquí pueda cambiar los datos va a escribir va a cambiar pero la lista no va a cambiar eso tenéis que programar ¿verdad? por ahora yo no quiero que cambie ningún dato porque esa solamente va a haber la base está pueden investigar return false entonces pero profe ¿qué estás haciendo? ¡exagible! ahí está ya vamos a ver ya y digamos el método más importante el getValueUp ese método fíjate que lo que le entrega a Java es un objeto que en este caso va a ser un string como lo definimos entonces según la fila y la columna debo entregarle el dato que quiere poner atención acá chiquilla porque este tema es un poquito complejo imaginémonos que Java va a usar esto para pintar la tabla para poner los datos entonces cada vez que Java quiera poner la primera fila va a llamar a este método con la fila número 0 y quiere pintar el ID y lo va a llamar con el 0 que es el ID columna 0 fila 0 entonces el row index es el índice de la fila imaginaos tres autores Herrera en la fila 0 Tyria fila 1 Claudio fila 2 fila son tres ¿no cierto? entonces mira tienen una cibra así por ejemplo y dijimos que era tres ID nombre y de uno dos tres Herrera Piñería y Claudio ¿sí o no? esos datos ustedes ya saben que es una lista ¿sí o no? donde por ejemplo de la tabla la fila 0 esa es la fila 0 es efectivamente el objeto en índice 0 también esa fila ¿cuál es? 0, 1, 2 en la segunda en la lista también en la segunda o en la tercera en este caso ¿cierto? 2 pero efectivamente 0, 1, 2 y la tercera o sea como conclusión el row index es lo mismo que el índice de la lista entonces si Java quiere pintar por ejemplo el row index 2 quiere pintar al objeto 2 entonces viejo tenemos que rescatar esos objetos ¿el objeto de qué tipo es? a ver esa lista que estaba arriba ¿de qué tipo es? lista de números lista de autores autor A autor A igual a la lista que se llama lista de hecho lista.get y entrego el índice enter que es row index mira yo de hecho ya me dice eso enter.com ahí estoy rescatando el autor que ya va a querer pintar ¿ok? perfecto enter y viene una serie de if con la columna por ejemplo if la columna es cero ¿qué es lo que quiere pintar? el id entonces voy a decir a punto que es id y otra va afuera a ver if viejo if si el column index o sea si Java quiere pintar la columna oye el de pintar una columna imagínate esa cuestión pero imagínate abrir una persona y darle la columna si me estaba viendo eso yo me imagino lo que hay que hacer los tatuajes que se hacen a la canción no a ver si ustedes son imbéciles que se pintan no pero yo me quiero abrir y cómo se debe sentir que pinta en la columna serecita serecita bueno puso el lumbar pero saca el hilo de la columna a mí me sacaron ahhh hijo ya oye Claudio de vivo pero a sus 28 años viejo como si tuvieras 40 mil 27 si no no me tiré para el viejo ¿cuántas ideas fue un gato? cabrón a lo mejor es un gato 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 con los index igual igual cero ¿qué quiere pintarse la columna cero chiquillo? el id entonces enter viejo return a punto get id ahhh ¿y quién sabe profe? el objeto que rescate según el row index punto y coma ahora como solamente tengo dos el else es evidente que es el nombre entonces else viejo eso return a punto get nombre punto y coma y listo cuando se hace más largo eso cuando los datos de la dana son más como en el caso del libro que lo vamos a hacer ¿sí? y listo no hay nada siempre el row index es el índice de la lista también y el column es lo que tú quieres entrar recuerden que en un futuro no se pierda este es el table model de la tabla de autores vamos a crear un objeto de ese tipo le entrego una lista del data y eso se lo entrego a la tabla y la tabla va a dibujar esa cuestión mágicamente entonces vamos a bajar de hecho el mouse hasta allá no, baja así no, hasta allá la parte ya set value add a ver los tres métodos que vienen se utilizan cuando la celda se puede editar ¿sí? o sea cuando yo edito una celda gráficamente gráficamente cuando a ver si hubiese puesto arriba true que cualquier dato se puede editar el usuario hace doble clic se pone el cursor puede borrar escribir aprieta enter pum y se llama set value add le entrega el objeto que se escribió en la fila y en la columna ¿ves a ver qué? el usuario escribió caca en 2.1 ah entonces tengo que cambiarlo en la lista y poniendo en la base como nosotros hicimos no editable bajamos pasivo porque esos tres métodos últimos es cuando la tabla se puede editar ¿no? nuestra tabla no se puede editar así que no llama ni a S ni a S ni a S ¿ya? de hecho los de abajo tienen que ver con los list en el que aún no hemos visto ¿ya? que cuando ocurre algún cambio en la tabla pudo tener algo que se llama list ahí otro bosque ¿ya? por ahora vamos a dejar eso hasta ahí ¿sí? y vamos al break chiquillos para que no se enrede ahí quedó ese tema vamos a tener que hacer lo mismo con el libro buena viejo ya entonces el table model está completo chiquillos ya en ese video podemos ver después podemos ver cómo lo hicimos entonces sería colocar ahora los datos en esa tabla ¿sí o no? entonces vamos a crear un método mira en la aplicación en la parte del código vamos a crear un método en la parte de abajito enter que se llame cargar tabla autores o sea private void cargar tabla autores ¿por qué lo vamos a hacer como un método? porque lo vamos a llamar cuando el software se inicie y cuando creemos a un autor para que se pueda cargar de nuevo la tabla de la base data entonces lo primero que tengo que hacer Demis es rescatar la lista de autores de la base data entonces ¿cómo hago eso? ¿cómo rescato la lista de autores de la base data? tensidad en este momento quedamos tensos aquí no, pero espérate no, no, no me responde tú viejo ni tú, ni tú Demis ¿cómo rescato la lista de autores de la base data? esto es para que Demis despierta de nuevo si uno despierta con presión está en la presión del profesor en la presión del video y de los compañeros y Demis va a despertar adrenalina full y se despierta Demis ¿cómo rescato la lista de autores de la base data? ¿con un list? ese es el tipo de ya dale list list perfecto el nombre lista nomás puede ser ¿sí? ¿y igual a qué dijo? una nueva lista es que ahí va a estar vacía yo quiero una lista de la base data ¿cómo sería entonces? ¿el D? el D que es el objeto data punto punto eh ¿qué quiero organizar? autores maravilloso viejo punto y coma bien tengo la lista ¿sí o no? enter viejo vamos a crear un objeto del tipo table model porque eso es lo que estamos usando o sea tm autor ¿sí o no? tm autor ahí está viejo para que haga el import del tiro o sea tm punto eh contra el espacio ponle model nomás un model va a ser igual a un new tm autor y le entregas la lista que hicimos recién tm autor y eso automáticamente ahí le estamos entregando la lista al model el model fue el que hicimos recién chiquillo recuerden que el model fue el que nosotros hicimos recién ¿sí o no? y recibía una lista mágicamente ahora no es mágicamente o sea ahí está la lista de autores que era poca es magia entramos ahí Dennis tampoco es magia eso lo hicimos la semana antes pasada ¿sí? entonces se ve magia pero no es magia ¿ya? cree el model ahora entonces sería la tabla ¿no es cierto? sería tabla o tab ¿cuánto se llama? tab eh autor ¿es que? sí ¿sí? sí enter punto y como se teó el model mira set model mira la construcción set model y recibe quédate nuevo viejo recibe un objeto del tipo table model enter viejo model enter y listo se acabó el de la otra forma con una matriz de strings es con una clase llamada default table model que ya va ya hizo ya un table model por defecto en cambio acá nosotros creamos nuestro model si ejecutamos eso y todo salió bien que no salió bien ¿sí? es porque no hemos llamado ese método entonces control c ¿no es cierto? control c ¿le siento de eso? sí y lo llamamos en aquí después de cargar ahí control c ahora sí ahora si hay algún error en el data lo vamos a ver al tiro ¿no? ahí está bombeo ahí está ahora ¿cuándo debería llamar también a ese método? cuando crea un autor ¿no? para que se pueda ver reflejado este método está acá entonces vamos al al botón crear autor hasta aquí llamamos al a ese y como lo hicimos con un método llamamos al método que está abajo o sea se van fijando aquí es más fácil ¿no? todos los métodos son más fáciles o sea ahora vamos a poder crear por ejemplo a Ricardo Tillería viejo Ricardo Tillería crear autor está acá y está efectivamente aquí ahí está no fue magia lo programamos ¿ya? para un usuario el programador hace magia negra no se explica de hecho yo creo que para un usuario nunca piensa como lo hizo él ya está hecho y ahí el tema es así ¿no? no sé que no sabe lo difícil que es y claro claro ahora no sé si es tan difícil es muy largo yo creo todos los pasos digamos pero va a llegar un punto que no se hace difícil creo confía en el profesorio ¿no? si es que te gusta no se te hace difícil ¿no? si tú lo estás tomando como que quieres este tema para ganar plata y no te interesa saber malo se te hace pero ahora tengo que vender pero cuando a ti te gusta y te apasiona no es casi difícil pero no porque que sea el gran gurú sino que es como bacán es como cuando es como que alguien juegue por ejemplo mucho y te diga hoy día tengo que pucha jugar tengo que llegar a la casa a pucha jugar cuatro horas paja que difícil no es difícil ¿por qué? porque le gusta jugar ¿sí? sorry sorry pero también puede estar la posibilidad de que sean como los ramos estos de matemáticas los cálculos por ejemplo pero ¿cómo así? ¿a qué te refieres mejor? que sean ramos que uno tiene que pasar porque la malla no pide por eso si tú ves este ramo como eso claro que se te hace difícil y lo va a tomar como un ramo más ¿cachai? pero es como estudiar chef y que no te guste cocinar ahora en informática hay otras varias por supuesto y vegetariano y vegetariano pero me refiero que claro quizás tú lo puedes tomar así como que no te gusta y tú lo quieres pasar solamente ¿cachai? que puedes hacer también es una opción pero si esa es la opción claro que es más difícil o sea claro que es difícil es como que insisto por ejemplo yo juego 7 days to die ese juego que la Liz vio yo llego hoy día a la casa por ejemplo llego a Chato y igual juego un poquito pero por ejemplo yo le digo a el Ricardo que quizás nunca juega Ricardo va a jugar le va a aburrir lo que entra a fome y él se lo va a tomar como algo negativo no quiero jugar entonces si el vegetar que él digamos trabajara en eso va a fumar entonces si te gusta y te cuesta en algún momento te va a dejar de gustar eso no yo si te gusta y te cuesta en algún momento de tu vida te va a dejar de costar cambio si no te gusta y te cuesta pasas el ramo y se te olvidó y puedes buscar alguna pega de otra cosa que también puede ser es algo viable porque no es porque no es porque te saca tiene que gustarte programación como otra persona no es así tampoco lo insisto si te gusta y te cuesta en algún momento te va a dejar de gustar no se lo he firmado si sorry sorry ya entonces tenemos que hacer lo mismo y ahora yo dejo a Demi solo haciendo esto y a ustedes solo haciendo el libro y vamos a poner pausa para que no se aburan después cuando vean si es que vean el video ya a ver Demi pone play y cae en el null pointter exception ahí quiere decir que ese objeto está como nulo ya eso quiere decir y ese objeto viene del constructor entonces tampoco va a volver si está nulo ahí de aquí yo le entrego el objeto por ende ese objeto está como nulo por ende ese método está entregándome una lista nula ya entremos a Agusti en lejos mira ¿quién hizo? ¿quién hizo? a ver porque eso lo que no me acuerdo si yo copié parece que yo claro fue un error mío están todos como nulo están todos como nulo ya creo que alguien me lo envió tú lo subiste no o sea subimos dos ya entonces puedo copiar ese tuyo Demi ingresa a facebook de hecho vamos a dejar claro a ver cuál fue el error que está todo como nulo acá yo dije entonces lo que yo me acuerdo es que si ya dije ya chiquillos hacen lo envían para que los chiquillos lo bajen y yo no lo bajé esto es plural ¿eh? claro era eso o sea lo que hicimos al final es bajar lo de Ricardo que ya lo habíamos hecho insisto o sea Ricardo lo hizo y acá funcionó ¿ya? lo único que nos falta es el tema de los autores que yo lo voy a ver la semana que viene ¿ya? porque sale a ver salen los autores como la base de datos que son las FK y eso debes mostrar el nombre del autor ¿ya? el nombre del autor ahora ¿qué falta? que cuando creemos un libro al tiro viejo cuando creemos un libro que cargue el tema o sea al tiro viejo aparte de mis tienes que llamar en crear libro a que cargue la tabla viejo o sea ahí ahora sí ahora sí el nombre era por el tema de los FK era por el tema de los FK ahora sí porque si eso dije que no lo voy a hacer hoy día lo voy a hacer el viernes porque creo que eso quiero dejar una clase especial por el final o sea por una digamos decisión mía no porque no alcance nada por una decisión mía ¿qué? eso bien viejo bien y lo otro no a ver perfecto ya créate viejo autor rubio ahí ponle Adolfo Rubio de hecho ponle abajo libro ah pero el crear autor no libro ¿cómo es el viejo en programación? en dos horas es el libro que se haga no en ese caso no 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 ¿cómo prender el llavo en una hora? ¡qué tenso! ¡qué tenso! ¡no! ¡qué tenso! ¿qué? ¿qué? no 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 porque yo viejo yo me lavo las manos como puedo decir mirá pero aquí ¿cómo se vige en programación? en dos horas libro de Rubio no había que tirarla no sé si el barchar me da no sé si le pusimos mucho año 2017 lo hizo este año Rubio lo va a hacer de hecho ese es su y ahí está no sé si el barchar no es de no sé cuánto le pusimos así está maravilloso con el nombre el nombre del quinto número 5 ¿cómo el nombre del quinto? el número 5 el número 5 ah el libro ah sí ese lo creó usted sexualidad y hombre sin ropa de Daniel Herrera y de 8 y de 8 Daniel Herrera sexualidad y hombre sin ropa un libro que está ya digamos en su fase final está terminando esto está terminando esto es la última prueba 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 esto es la conclusión el foda y todas esas cosas que Herrera tiene esto es sube esto es sube ya bien ¿qué podemos hacer ahora por ejemplo podemos hacer que busque ya sea en el autor en el nombre ya por ende en el entorno gráfico vamos a arrastrar o tú vas a arrastrar en la parte superior un text fill y un botón y acá abajo también en la parte superior un text fill y un botón ¿ya? claro no próximo oh dime ¿y si hacen que el ancho de la columna sea del largo de las frases o palabras más largas? que se ajuste que se ajuste a la palabra más larga a las frases más largas que se ajuste según la frase si se te cacho hay que empezar a jugar con las celdas hay que usar con las celdas que es para el ancho pero no sé en qué en qué como que se mide no sé si en qué se mide puede ser en la maíz ah si nomás si porque sale el ancho no es con el ancho no no pero no es con el ser render es que hay una obtener yo no me acuerdo bien viejo como era de obtener la celda porque siempre busco eso para que se ananche pero no que se haga solo o decir tú del más largo yo lo he hecho que tenga algunos algunos de los píxeles de x no lo he hecho con el ancho automático algo como getcel.algo yo me acuerdo de eso no es una buena idea pero no disculpa no lo voy a poder hacer viejo sorry por ser tan mula ahora si tú lo programas ahí viejo lo vemos al tiro no hay problema pero es una buena idea ya entonces arrastramos los componentes los nombres que van a poner van a ser txt buscar autor txt buscar eh libro y Demis búscate inmediatamente en el data si hay un método para poder buscar viejo creo que ya lo hicimos si fuimos brígidos en el data debimos haber hecho esa cuestión para buscar si buscar un libro o un autor ahí está por el id ese no 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 me sirve tira para arriba no getlibro por id tampoco vale getlibro por autor mira tengo una lista ese método chiquillos que hicimos era getlibro por autor maravilloso eso aún no lo hemos usado ya tira por arriba getlibro por año tampoco eliminar dale nomás viejo actualizar buscar libros ya ahí tengo uno mira y dice expresión y dice buscar por nombre id autor por año oye nos pusimos brígidos ese método ya está y el del autor también debe ser buscar autor ¿no? se dan cuenta que sirve hacer esa cuestión primero claro que sirve buscar autor y acuérdense que estamos haciendo el software básico que es el CRUD que busque que registre que actualice vamos recién en el en el crear en el historiográfico como me refiero crear listar nos falta actualizar eliminar buscar que yo creo que de aquí al otro viernes finalizamos pero sobradamente ya entonces ponle vtn buscar autor vtn buscar libros ¿cómo es? a ver ¿lo puedo ver? me parece porque quiero quiero hacer lo de buscar y finalizar algunas cosas antes de entrar a cosas más allá ¿y eso qué es? ¿es el 200 en qué? en píxeles ¿cómo se ve? ¿cuántos pixeles mide una? como una lecola por eso si a eso es porque va a entrar ese bosque dejo y podría mostrar ¿cachai? pero quiero ver como las cosas básicas primero ¿cachai? como el CRUD completo y de ahí ver todas las pistas chicas ¿ya debis? ¿ahí sí? ya debis ¿me dejas ordenar por enfermedad? no dejé porque como que está por ejemplo a mí como soy enfermo de el orden acá por ejemplo ese está como corrido es que lo había dejado así pero no se veía por eso es que hizo este ya yo también tiene que ser así muy correcto pero son cosas mentales que no son cosas que no sorry viejo sorry uy 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 que hice viejo ahí hice ya ya chiquillo entonces mira en el buscar autor buscar autor una versión fíjate lo que hace en el click doble click y se va hacia abajo hagámoslo de nuevo no más doble click cuando pesque ahí está y recién volví ¿no? tengo que rescatar wow me escogué un receta porque ahora no hay ahí dice ya o no de nuevo ya ahí no va bien sería rescatar a ver estamos buscando un autor sería rescatar el dato que el usuario ingresó que es txt buscar autor para ese punto que es text y guardarlo en uno string si estoy grabando supongo a ver donde está si estoy grabando mira full full grabación una hora siete en la hora de la hora siete es el del Matías ya entonces string no es cierto filtro le vamos a colocar string filtro o string lo que quieras texto esto no sé igual a txt buscar autor punto enter ahí vamos a rescatar lo que el usuario usa 8 8 ¿qué es eso? ¿qué es eso? 8 es el de por carácter entonces sería multiplicar por 8 ¿por qué no te lo programas y lo copiamos nomás viejo ahora? o te da mucha paja ¿quién se llama? mira perfecto enter viejo enter ahí estoy rescatando el filtro recuerden que estamos programando el botón chiquillos ya programando el botón listo entonces tengo que llamar a data o sea de punto y se llama buscar ¿no cierto? buscar autor ¿qué me entrega? una lista o sea tengo que ahí filtro enter viejo punto coma y tengo que guardarlo en una lista chuta no no eso sería list autor lista igual bla bla de hecho podría saberlo hecho al lado viejo porque era list autor igual a tanto matías cuánto era Duarte o no viejo matías Duarte ¿quién será matías Duarte? pu pu entonces ahí vendría el nombre de la lista ¿no cierto? lista nomás de hecho igual a a eso ahí ya tengo una lista ese método ya está listo de la base data se supone es lo que nosotros programamos ya o sea buscar autor si usted lo quiere ver pincha control profile ¿no? es el selector from autor donde bla 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 eso lo hicimos cuando empezamos ¿ya? recorrí esa cuestión eso fue lo que mostramos acá cuando estaba otra parte de la idea fue lo mismo ¿sí? entonces ese método uno da por es un salto de fe porque uno cree que está bien entonces ahora vamos a ver si está bien ahora vendría y puedes dejar comentado viejo ahí incluso cargar la lista a la tabla en la parte de abajito please sobre viejo ahí eso ahora vendría cargar la lista a la tabla y yo me quedo callado tensión tensión cargar la lista a la tabla autores de hecho a la tabla autores lo mismo que está abajo de hecho pero alguien puede decir profe entonces llame a ese método ahora y claro porque ese método que está aquí carga la lista de autores completa entonces alguien puede decir profe haga otro método ya sería cambiar solamente eso en vez de eso tener el otro o sea aquí entra un bosque vamos a hacer la de la del fácil primero que la del fácil sería copiar y ya vamos a ver si funciona cómo mejorar esa opción entonces la del fácil la del flojo la del tierno la del Matías Duarte digamos sería oye ¿qué es Matías Duarte? ¿qué es el jefe de aquí? jefe máximo de de en ambos casos cargar una tabla de autores en ambos casos en ambos en ambos en ambos una lista de autor y la de arriba sí también pero la diferencia entre esas dos el tipo búsqueda es nada más es hasta cumplir y la otra está filtrada sí entonces por eso dije ¿qué es lo que dije Rubio? vamos a hacer la del fácil la del Matías Duarte y de ahí vamos a ver cómo mejorarlo control c viejo la del fácil control v corta ¡Matías! ahí está esa es la del fácil ahí estoy cargando los datos pero fíjate que ya hice un copy paste que ya está abajo entonces eso me indica quizás que eso puede ser un método y hay que ver qué es lo que cambia entonces ponle play viejo y busca por ejemplo ponle autor ponle herrera así tal cual herrera herrera está funcionó borra herrera viejo borra herrera y ponle buscar mira borrote completo herrera y ponle buscar espete está bien sí porque yo dije que pon buscar y no no buscar borra buscar y presiona el botón buscar autor y ahí cargar la tabla va full ya entonces funcionó ¿no es cierto? alguna duda con eso de hecho cierra los mantenes alguna duda con ese código que está atrás del botón lo más fab hasta ahora es el data completo ¿sí o no? que ya hiciste tu list y creo que varios lo hicieron con sus temas propios o sea ya quizás no es tan fab hoy día que es fab realmente el table model pero si yo no entiendo un chuta copio el otro cambio el nombre ya pero si entiendes lo que hace me da igual que lo copie y que lo pegue yo nunca o por lo menos ahora yo no hago que ustedes aprendan los códigos ¿ya? entonces ¿alguien tiene dudas con eso? ¿cuál era la otra forma? es muy difícil allá voy fíjate que nosotros hicimos el copy paste de lo que está abajo lo único que cambia es la lista ¿no? o sea porque yo no puedo llamar a este método porque esa es la lista completa entonces una opción que se me ocurre a mí es entregarle la lista a ese método y ese método dice cargar tabla y le entrego la lista que yo quiero cargar cosa que si yo quiero cargar la lista completa la llamo con el de get autores con el de y si no la llamo con el otro lo voy a hacer y lo explico ¿ya? Demis escribete ahí y todos escriben chiquillos y de ahí yo lo explico de hecho Demis copia eso viejo y estoy también chiquillo copia eso ahí viejo bórrate eso de ahí y estamos listos mira ese método quedamos con errores porque aún no lo hemos hecho borra no más Demis apete a borrar ahí ese método ahora como quedó mira quedó transformado esa lista la vamos a recibir como parámetro y la lista la ponemos en la tabla ¿ya? ahora profe ¿para qué hizo ese cambio? para esto mira por ejemplo en la parte superior y se van hacia arriba yo quiero cargar cuando el software comience la lista completa entonces ¿qué le debo entregar? d.getAutores ¿ya? getAutores perfecto ahí carga la tabla pero con la lista completa esto es para que quede mejor no más usted pudo haber quedado hasta ahí y decir profe yo quiero hacer copia y decir lo mismo ¿ya? acá creo que es lo mismo que cuando registramos los autores quiero que cargue la lista completa así que de nuevo d.getAutores perfecto no hay más errores ¿no es cierto? profe ¿a dónde vos no quedo autores? viejo dame un tiempo y ahí dejo que lo copie pero para que el video no quede tan corto con cortes y aquí chiquillos que nosotros hicimos el copy-paste borramos esa cuestión borranos viejo y llamo al método cargar le debo entregar una lista que es la que yo recibí y ya nos vamos con copy-paste uso un método para todos profe a mí entranos a mí me muestro más difícil yo quiero quedarme con el copy-paste da lo mismo ¿ya? pero mi deber como desarrollador es enseñarles que hay una forma más óptima que es usar un método para eso para llegar a esos chiquillos es práctica y es años nomás por ejemplo Rubio cuando dijo profe pero cambia la lista nomás sí quería decir eso profe haga un método entregar la lista y gármenla a usted a ver Rubio lleva años programándole por eso no es necesario que lo hagan así si usted lo hace de la otra forma copiar y pegar y sabe que esa forma cambia no hay problema ¿ya? ahora sí viejo no, nada ya lo solucionó ah, ok prueba viejo para ver si funcionó de hecho ahí no va viejo mira ponle R así R ahí ahí está porque lo hicimos con like de baseado manejo de baseado lo hicimos con like y no con R igual ¿ya? funcionó funcionó ahora es por ID uno ahora claro uno o dos ponle dos viejo a ver que no sé si no pasa nada ahí está o sea lo busca por ID también por ejemplo en un software de venta el lector de código de barras es el ID de la tabla entonces uno pincha y te busca el tema por acá listo voy a poner pausa para que hagan el trabajo que es buscar libros es lo mismo pero con buscar libros viejo ¿no es cierto? gracias ya entonces Demis lo que hizo fue hacer exactamente lo mismo rescató el el buscar libros llamó al método buscar retornó la lista y modificó el método cargar tabla libro donde le entrega una lista lo mismo ¿no es cierto? lo mismo que hicimos en la otra hizo Demi en el en el método ¿sí? ese espacio enfermizo que no me gusta eso ya entonces con ese cambio chiquitito no sabemos viejo y por ejemplo Harry ¿no es cierto? está terrible Harry si ahí está ¿viste Harry? o Larry parece bueno pero lo busca tenemos aún ese error pequeño de la FK ¿no es cierto? ¿dudas chiquillos? recuerden que estamos haciendo un sistema chiquitito esto cuando la clase empezó era nada de hecho era una cosa súper tierna digamos estamos haciendo el CRUD básico o sea un sistema de información administrativo básico que haga lo básico ya aún no hemos entrado más allá Rubio pero calmado como no eres parte del ramo cobrocirco no gasto consulta pero después me la pago no hay problema ¿y después? sí, no hay problema después era nada hay sacerdad dímelo o sea se supone que lo correcto sería modificar el SELECT de ese buscar nivel pero será igual de eficiente o sea de hecho más cómodo crear un SELECT aparte donde yo le entrego el ID y me retorna el nombre ya buena pregunta esta pregunta chiquillos es más allá la vamos a ver el viernes por eso yo quería hacer este tema más bien la opción que me dices tú que sería válida es crear en el data por ejemplo un método donde yo le entrego el ID y me entrega el objeto y ese llamarlo desde el model ¿no es cierto? ya sería menos eficiente eso por la siguiente razón cada vez que yo hago esto mira scroll se está llamando al table model entonces imagínate por cada llamada vamos a tener N conexión a la base de datos en el table model imagínate hubiese mil autores mil conexiones y esta cuestión en algún momento se te la guía entonces lo que hay que hacer y lo que voy a hacer el viernes es que ya entregue el nombre del autor en el select y tener una clase especial donde yo porque si yo tengo la clase libro acá de hecho justo esto está abierta el autor está como FK entonces esta clase ya no me sirve sería hacer una clase similar pero con strict y esa construir el digamos el table model de esa clase pero con el select ya listo o sea que desde la base de datos sale ese dato y no desde una digamos llamada hacia data en el table model con los del día a día lo hice así ¿está? y cuando lo estaba haciendo me acordé y ya eran como 5 para las 6 pero en PHP por ejemplo yo en PHP lo hago de la rosa ¿no? ya en PHP claro porque en PHP como no como no cargo ya claro lo único malo es que por cada nombre o por cada usted está llamando a la base de datos de nuevo entonces no se nota cuando hay poco de datos yo creo que quizá notar cuando yo toque ahí listar por ejemplo un millón de datos ahí yo creo que se debe claro por eso es difícil pero todo va en eso ahora es más óptimo el que te digo yo pero el código queda más feo entonces como que al final optimizas por una parte el que cargue más rápido pero que el código queda un poco feo porque van a quedar una clase libro para crear libros y una clase libro para mostrarlo ¿está bien? entonces yo lo que hago yo en los software llamas reales es tener dentro del model un nuevo paquete de hecho ponle yo digo ponle ¿cómo le llamo? selects creo que le pongo como selects pero con letras minúsculas ahí selects donde iba a tener todas las clases modelos de los selects nomás para mostrar la tablet y tengo mis clases ahí propias debe haber alguna otra forma debe haber alguna otra forma más eficiente quizá pero eso es lo que he llegado yo a lo largo de los años y eso la vamos a dejar ahí para el día viernes viernes que viene ¿ya? ¿dudas chiquillos? ¿no? yo debería haber como eliminar desde la tabla ya si veamos eso porque igual nos queda mucho tiempo ahora igual quiero dar un break de 5 minutos como para que se despejen ya porque quizás entienden todo pero para que se despejen a la conversación bien entonces a ver del CRUD que llevamos el crear ¿no es cierto? de hecho denme un momento ya yo no quiero esto acá ya del CRUD llevamos el crear el red tiene que ver con listar y con buscar ya está el update no está el delete el que vamos a hacer ahora o sea nos quedaría el actualizar que yo no quiero hacerlo hoy día tampoco aunque alcance yo no quiero hacerlo hoy día porque hay algunos detalles chiquititos que hay que poner algunos botones que se habilitan o no y vamos a perder mucho tiempo y el borrar que si lo podemos hacer un poquito más rápido igual es tenso ¿sabéis qué? ya voy a hacer una encuesta porque el borrar es más sencillo pero entro en un bosque un poquito más complejo un poquito más complejo entonces queda media hora yo podría totalmente hacerlo pero no me gustaría así que yo sé que creo que no lo voy a hacer si no lo podemos hacer ahí pero lo quiero ver el viernes que viene para que estén más 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 ustedes metieron ya así que creo que este video que hasta acá ya lo vamos a hacer aquí eso no es raro pero no importa bien ya quedó no se llama Ricardo Lilletilla por si lo quieren buscar lo que es lo que es lo que es es ¡Ja, ja, ja, ja!